¿Puedo jubilarme si llevo muchos años sin cotizar? Si sean todos y todas bienvenidas y bienvenidos a un video más de este gran canal de YouTube. Un canal bastante elegante, con información eficiente, información en desarrollo y totalmente comunicativo. Por favor, si es tu primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te puedas suscribir para que así puedas tú tener una información bastante buena y no obstante a eso, una información siempre en desarrollo. Vamos a estar respondiendo una de las dudas que siempre surgen en las redes sociales. Dice de la siguiente forma, como leemos en esta primera plana de un periódico. ¿Cómo pensionarte si en algún punto de tu vida lamentablemente dejaste de cotizar en el Instituto Mexicano de Seguro Social? Aquella persona que tuvo un registro como empleado antes del 1 de julio del año 1997 tiene amparo de pertenecer a lo que se llama hoy en día Ley 73, teniendo en cuenta que lamentablemente en aquellos tiempos las mujeres eran las más perjudicadas por tema de hogar. En secuencia a lo que estamos hablando en este tema, toda persona que no esté registrada en el Instituto Mexicano de Seguro Social, pero que haya cotizado por primera vez antes del 1 de julio del año 1997 tiene derecho a conseguir una pensión. Cabe destacar que uno de los requisitos es tener al menos 500 semanas cotizadas. En consecuencia, surge una pregunta que vamos a responder a continuación. ¿Cómo voy a conseguir obtener esas 500 semanas? Para estos casos, la institución cuenta con la modalidad 40, un programa que permite realizar aportaciones totalmente voluntarias, es decir, por tu cuenta, ante el Instituto Mexicano de Seguro Social, para poder seguir cotizando aun cuando no cuentes con un trabajo o un empleador. Así, con cada pago de tus aportaciones, suma semana de cotización. De acuerdo con lo que hemos dicho en lo anterior, es importante que usted deba cumplir con los siguientes requisitos. Así que presta bastante atención. Cotizar ante el Instituto Mexicano antes del 1 de julio de 1997. Es decir, es el primer requisito. No cotizar ante el Instituto Mexicano de Seguro Social en el presente. El empleador debió haber emitido una baja laboral previamente. Esto no significa que no pueda seguir trabajando por honorario. Es uno de los ejemplos. Tercer requisito. Darse de alta en la modalidad 40 sin dejar pasar más de 5 años sin cotizar ante el Instituto Mexicano de Seguro Social. Y otra de las cosas más importantes es tener cotizada al menos 52 semanas de trabajo en los últimos 5 años. No importa si son consecutivas o no. Ya por último, y para finalizar, con la modalidad 40, a pesar de dejar de cotizar ante el Instituto Mexicano de Seguro Social, los trabajadores pueden obtener semanas de cotización con cada pago que realicen. Y a su vez, al inscribir un salario superior al que cotizaron, pueden aumentar al máximo su promedio salarial y lograr una mejor pensión, como se estipula en la ley, que por consecuencia vamos a estar hablando próximamente de cómo aumentar tu pensión. Sin más preámbulo a esto, si tienes alguna duda, alguna novedad, alguna curiosidad, algún comentario que puedas aportar, lo puedes dejar saber en los comentarios. Valga el juego de palabras. Sin más nada que decir, recuerda que es un canal totalmente en desarrollo e informativo. Sin más nada que decir, nos vemos en el próximo video. Así que vamos por esa jubilación.